Todas y todos añoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias. Haciéndole caso a los que saben. Quédate en casa. Together we are tackling this disease. The coronavirus. Vienen aún días muy difíciles. This time we join with all nations across the globe. La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad. We will be with our friends again. We will be with our families again. Que por nuestra raza hable de espino. La nueva normalidad. ¿Qué implica y cómo la vivimos y seguiremos viviendo? En este capítulo de El Viral platicamos con Patricia Eugenia Sandoval Guzmán. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Especialista en cuidados paliativos oncológicos por el Instituto Nacional de Cancerología. Tanatóloga por el Instituto Mexicano de Tanatología. Y actualmente realiza la maestría en ciencias sociomédicas en el campo de la antropología en salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Patricia, muchísimas gracias por este espacio que nos das para platicar sobre un tema que ahorita está en boca de muchos y no es que de todos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. El concepto de la nueva normalidad. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro, gracias. Bueno, pues sí, como bien comentas, la nueva normalidad ya es un término que se ha usado para llamar al regreso a nuestras actividades. Y nos lleva a reflexionar sobre cómo construiremos lo que llamábamos normal, ¿no? Y cómo regresaremos a nuestras actividades y cómo vamos a lidiar con esto de seguirnos cuidando ante esta posibilidad de contagio. Pero además, cómo vamos a resolver el vivir en incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la...? Justamente ese concepto es el que se me hace interesante. ¿Qué es la incertidumbre? Porque es un común denominador ahorita y mucha gente lo menciona, pero yo me he preguntado si sé de verdad qué es la incertidumbre y a qué se debe. Sí, bueno, esta etapa, bueno, más bien esta sensación de incertidumbre tiene que ver con una paulatina reincorporación, ¿no? Esto que nos enfrenta a este escenario de descontrol. Y podríamos decir que la incertidumbre es una sensación de preocupación o de malestar emocional y que nos puede hacer sentir y pensar que no contamos con los recursos o los medios para enfrentarnos a una situación que nos es desconocida. Y, pues, no estamos solos. Es importante recordar que no estamos solos ante esta sensación porque, pues, es una vulnerabilidad compartida, ¿no? O sea, esto lo estamos viviendo todos, ¿no? No hay nadie que no esté atravesando y que no esté sintiendo esta sensación de incertidumbre. Pero, pues, esto nos da pie a interpretarlo de manera diferente. Ok, Patricia, y al hablar de incertidumbre, pues, en este momento todos nos sentimos vulnerables. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y esto, como ya lo comentamos, lo compartimos con todo el mundo. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Claro. Como bien dices, esta sensación, pues, es compartida, ¿no? Sin embargo, puede ser interpretada de diferente manera por cada uno de nosotros. Para algunos puede representar, pues, una amenaza, ¿no? Se pueden sentir sobrepasados por esto que sienten. Para otros puede ser vista como una oportunidad, ¿no? Y como supuesto básico, pues, se puede decir que la incertidumbre es una experiencia en sí misma neutra. O sea, que no tiene un valor ni negativo ni positivo, ni se desprecia, ni se desea, sino hasta el momento en que se valora de una u otra forma. Por lo que será importante poner atención a cómo estamos interpretando este regreso, esta sensación de incertidumbre. Y, pues, sería valioso plantearte qué te preocupa a tu regreso, ¿no? O sea, en este punto puede suceder que te cueste trabajo expresar qué piensas sobre tu regreso. O incluso, pues, sería valioso identificar en tu cuerpo qué pasa cuando estás pensando en este regresar que tiene que ver con esta sensación de incertidumbre. Y, pues, sería preguntarte, preguntarle a tu cuerpo qué te preocupa, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor piensas que te adaptarás igual que todos, que no hay mayor complicación. Sin embargo, cuando te acuerdas de alguna situación en particular, de repente sientes dolor en el estómago, o no sabes por qué te cuesta trabajo dormir, o por qué de repente te sudan las manos cuando estás pensando en tal o cual tema, entre otras manifestaciones. Y, pues, esto nos recuerda que pensamos y sentimos. O sea, a veces se nos olvida esta conexión con el cuerpo y, pues, sentimos y pensamos con y en el cuerpo también, ¿no? Entonces, incorporarlo es importante. ¿Y qué hacer con estas preocupaciones? O sea, sí meditarlas, entiendo, sí pensarlas, sentirlas, pero ¿qué puedo hacer yo con esto ante nuestro regreso? Es algo que es inminente, ¿no? ¿Sucederá en algún momento? Claro. Y en este punto, pues, es retomar la pregunta, ¿qué te preocupa? O bien, ¿qué tema crees que podría representar un problema a tu regreso? Y en este punto, me gustaría retomar parte de la técnica de solución de problemas. Esta técnica viene desde la psicología, del enfoque cognitivo-conductual. Y, pues, no voy a entrar en detalles en la técnica como tal, porque me gustaría dar pie a reflexionar, ¿no?, sobre qué implica esta incertidumbre, desde lo individual hasta cómo lo vivimos en el colectivo. Pero esta técnica la pueden consultar en redes sociales, en YouTube, en diferentes videos a detalle, ¿no?, para que se vayan a temas más específicos. Pero, pues, podríamos decir que a partir de identificar qué es esto que te preocupa o qué tema crees que te preocupa, pues, es natural o esperado que lleguen pensamientos negativos y sensaciones desagradables sobre aquello que podría pasar. La sugerencia es que las escribas, ¿no?, o sea, escríbelo para que no solamente lo tengas en la mente. Y es parte de resolver un problema, recordar que no todo sale como se espera, porque, pues, también es importante que sepas que tú puedes hacer acciones para poder acercarte a una solución. Y, así mismo, recordar que traer a la memoria aquellos recursos con los que cuentas, sobre todo redes sociales con las que cuentas, ¿no? O sea, amigos, familiares, amigos con los que puedas hablar exactamente de esto que te preocupa, de esto que sientes, recursos que se estén generando a través de tus grupos con los que te relacionas. Y, en este caso, pues, cabe mencionar que la comunidad universitaria estará para apoyarte, ¿no? O sea, parte, incluso, de los objetivos de estos recursos que estamos generando, que estamos grabando, tienen esa finalidad, recordarte que vamos juntos con esto y que estamos generando información que te puede apoyar y que tú te puedes apoyar en ella y que forma parte de tus recursos para una solución, ¿no? Y que, pues, sumado a esto, también la actitud que tengas ante este generar una solución, ante este problema que identifiques, es importante. Es decir, estar abierto a las posibilidades y que estas posibilidades y que estos recursos te puedan llegar a favorecer, es importante recordarlo y tomarlo en cuenta. Y, pues, sumado a ello, como te decía, ir anotando, ¿no? ¿Qué piensas sobre este problema o esto que consideras un problema? ¿Qué te hace sentir, no? ¿Sientes que es posible enfrentarlo? ¿Piensas que está totalmente en tus manos o necesitas de ayuda para poderlo resolver? Esas son preguntas que sería importante irlas anotando, irlas resolviendo. Y también considerar que cada situación es distinta. Sin embargo, se sabe que si nos mostramos dispuestos y abiertos a resolver el problema que nos preocupa, pues es más probable que le dediques tiempo y es más probable que generes distintas alternativas de solución. De lo contrario, si piensas que no hay una solución, pues va a generar frustración desde el inicio. En este afán de querer evitar obstáculos, pues te vas a sentir muy nervioso y te vas a bloquear y no vas a generar ninguna posibilidad de acercarte a una solución. Y, pues, con esto me refiero a que enfrentar un problema, pues, no significa que tendrás solución a la primera, que no habrá obstáculos, sino que más bien implica abrirse a las posibilidades y ser paciente e intentar. Y estas son dos habilidades que serán muy valiosas a desarrollar en esta nueva normalidad. Y que, pues, solo para cerrar, ¿no?, de que no estoy profundizando en la técnica de solución de problemas, que, como les digo, la pueden consultar en diferentes redes, pues, mientras más claro tengas el problema, mejor, ¿no? O sea, mientras más hechos describas de esto que te preocupa, qué personas tiene involucradas, aquellos elementos que lo hacen para ti, un problema de la forma más clara y precisa es lo que nos va a ayudar a aterrizar esto que te preocupa. Sumado a esto, el siguiente paso sería generar soluciones alternativas, ¿no? O sea, generar y anotar todas estas soluciones que creas que puedan resolver este problema. Y esto de generar muchas soluciones, aparte, te ayuda a practicar el ser flexible con la realidad, ¿no? Y mientras más te abras a generar más problemas, pues, más probabilidad hay de encontrar la mejor solución entre eso que estás generando, ¿no?, que estás escribiendo. Y en este punto es lo que quiero ocupar para poderlo vincular con esto que estamos viviendo en el colectivo. O sea, todos estamos reinventando, todos estamos generando nuevas posibilidades. Y, pues, se trata de abrirnos a generarlas. Y que este problema, pues, también tiene que ver con cómo estamos interpretando la realidad y qué emociones identificamos están manifestando mientras la estamos tratando de descifrar. Y que en este punto estamos todos, como quien dice, en este punto de la técnica estamos todos. Pero que si quieres algo, resolverlo de manera particular, pues, te vayas tal cual a muchos videos que hay sobre la técnica de solución de problemas, ¿no? Sin embargo, habrá una experiencia. O sea, tengas un plan o no tengas un plan, tengas una estrategia o no, va a quedar una experiencia en ti de lo que se viva, de cómo resuelvas lo que enfrentes. Y que, pues, se tiene esta oportunidad de generar opciones ante algo que nos preocupa. Esto va a ayudar a que seas más flexible con la realidad. Y, pues, también va a representar menos frustración ante los muchos intentos que vendrán con esta nueva normalidad. Tocaste dos puntos importantes ahorita que nos estabas respondiendo. Las fuentes de información ahorita son muchísimas y es inevitable pensar en conceptos como la confiabilidad o la credibilidad, ¿no?, de nuestras familias, de nuestros amigos, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Justo nosotros estamos intentando con este ejercicio ser una fuente confiable y creíble para los demás. ¿Cómo influyen o influimos tanto las personas como los medios y los canales de comunicación en este configurar la realidad de los demás? Claro. En este punto me gustaría retomar el enfoque sociocultural de las emociones, en el que la confianza, pues, es una creencia básica en las relaciones que establecemos y que esta confianza se vincula con la credibilidad que le damos o depositamos en otros o en otro. Y esto tiene que ver con la información que elegimos o con la que contamos para tratar de entender lo que sucede. Es decir, que a través de estas relaciones que establecemos y de esta credibilidad que les damos a través de la confianza, pues, se va a generar información que va a configurar nuestra realidad, ¿no? Estas relaciones configuran nuestra realidad. Entonces, será importante reconocer que esta confianza que damos a otros es valiosa y vernos todos, unos a otros, como medios de comunicación y que se requiere de paciencia, de humildad, de compasión por nosotros y por otros para poder tratar de responder a esto que sucede y también al reproducir estos contenidos y estos discursos y reflexionar sobre cómo estamos comunicando estos saberes y certezas que, pues, en palabras del periodista Ricardo Rafael, pues, decía que, pues, esto es algo delicado porque podríamos caer en la creencia de que hay alguien que sabe 100% lo que pasará, ¿no? Y como estamos hablando de incertidumbre, pues, precisamente no hay alguien que sepa 100% lo que pasará, sino que lo estamos construyendo desde diferentes miradas y desde nuestras experiencias y con los recursos que tenemos. Entonces, es importante poner atención a cómo estamos compartiendo, transmitiendo estos discursos porque también llevan implicadas emociones, ¿no? Y estas emociones son un poderoso vehículo para transmitir un mensaje y, pues, en palabras de la filósofa Nussbaum, pues, las emociones, como, por ejemplo, el miedo o el odio, pueden desestabilizar una comunidad, incluso fragmentarla, o bien pueden ayudar a generar cooperación y, pues, también que estemos más dispuestos a poner mayor interés en conseguir un objetivo. Entonces, es importante reconocer en estos contenidos que transmitimos, pues, que las emociones son un vehículo que puede cambiar los aspectos sociales, ¿no? Y que pueden cambiar la manera en la que estamos interpretando esta incertidumbre que estamos viviendo. Actualmente, todo lo que nos hace, lo que nos estás mencionando nos hace clic porque lo estamos viviendo y un factor que le agrega un nivel más de dificultad a esta situación es el tiempo. Hay gente que piensa que está aprovechando mejor el tiempo que antes, hay quien piensa que lo está perdiendo o hay quien dice que ni siquiera está pasando, ¿no? Como que lo veo como un lapso. El tiempo, ¿cómo lo vamos a reconfigurar? Claro. Pues, el tiempo, a decir y revisando de muchos que han escrito sobre el tema, pues, fue de las principales afectaciones que vivimos con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, no solamente se afectaron nuestros rituales cotidianos, o sea, que han impactado en el sueño, en el trabajo, en la alimentación, en el odio, en el cómo vivimos nuestros afectos, en nuestra actividad física, sino también en estos eventos significativos, ¿no? De cómo vivimos ahora, cómo festejamos los cumpleaños, los que nos tocó en el encierro, o sea, cómo festejamos eventos importantes, cómo nos graduamos, ¿no? O sea, cómo, incluso los funerales, ¿no? Cómo se viven ahora, o sea, todo esto, todo esto, cómo vivimos estos eventos, se han impactado en esta forma en la que tiene que ver con el tiempo, en cómo le damos nuevos sentidos y significados al tiempo. Y esto, pues, tiene que ver con este tiempo narrativo, ¿no? Que desde la antropología y desde otras miradas cualitativas, pues, le decimos a este tiempo narrativo en esto que somos, ¿no? En esto que estamos viviendo, que forma parte de nuestra historia de vida. Entonces, este tiempo no nada más tiene que ver con estas afectaciones físicas, sino también en cómo vamos a entender nuestra vida y nuestra historia a partir de esto que estamos viviendo. Y, bueno, definitivamente todo lo que nos estás diciendo tiene como objetivo el que todos nos cuidemos a la hora de volver, a la hora de integrarnos a la nueva normalidad. Esta frase la escuchamos mucho ahorita. Al cuidarme, cuido a los demás. ¿Qué tan cierto y qué tan real es ese proceso? Claro. Pues, tiene que ver con esta nueva forma de relacionarnos, ¿no? Creo que en otros de los temas que hemos desarrollado dentro de estos podcasts, pues, hemos profundizado la importancia de reconocer el cuidado como una acción colectiva, ¿no? Como una primera respuesta que tiene origen en el colectivo, pero que también tiene que ver con reconocer al otro como parte de mi cuidado, ¿no? Y que es una responsabilidad compartida, una relación recíproca. Pero que también implica no solo relacionarnos desde la colectividad, sino reconocernos como seres humanos que formamos parte y que convivimos en la naturaleza, ¿no? O sea, que formamos parte del escenario del reino de la naturaleza. Y que esta es una de las lecciones más fuertes, en palabras de la antropóloga Rita Segato, que nos deja esta pandemia, ¿no? O sea, el cómo darnos cuenta de que estamos conectados con la naturaleza también y que tendremos que replantear la manera en la que nos relacionamos también con la naturaleza. Y que qué mayor lección que el haber vivido este salto de un virus hacia el animal y hacia el humano, ¿no? O sea, qué mayor conexión que esa. Entonces, esto va a replantear la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, sobre todo porque era una naturaleza que creíamos dominada, ¿no? Y la verdad es que esto replantea las fuerzas y la manera en la que nos tendremos que relacionar también con la naturaleza. Después de escuchar todo lo que nos explicas, doctora, tenemos que reinventarnos en muchos sentidos. ¿Cómo es que está sucediendo esta reinvención y cómo seguirá sucediendo a raíz de la pandemia? Sí, claro, pues reinventarnos será la gran tarea, ¿no? Y creo que es importante no caer en decir qué va a ser y qué va a suceder, porque precisamente lo que estamos reflexionando y lo que ha decir de otros que han escrito sobre la incertidumbre, pues es una construcción constante, ¿no? Incluso, por eso es tan delicado y riesgoso decir que esto va a suceder de toda la cual manera, porque lo vamos generando sobre la marcha. Pero, pues implicará soltar la ilusión del control, abrazar la incertidumbre, implicará abrirnos a generar posibilidades y reconocernos juntos en el principio de otra historia, ¿no? De una nueva historia que tendrá nuevos significados, nuevas narrativas, donde, pues retomo lo que dice el periodista Ricardo Rafael, pues la normalidad será una tierra que habremos de reinventar juntos, ¿no? Y que, en palabras de Rita Segato, será, pues, no olvidar esta experiencia y no olvidar las lecciones de esto que se ha vivido, ¿no? Y de esto que estamos viviendo. Y que todo esto no se pierda al construir esta nueva, esta normalidad, ¿no? O sea, que no olvidemos estas lecciones importantes y que, pues, será importante también ensayar nuevas formas de vivirnos en sociedad, ¿no? Y en eso será una tarea colectiva y será una tarea en conjunto replantearnos, cuidar de otros, cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar la naturaleza, ¿no? O sea, mucho será de estas nuevas relaciones en esta nueva normalidad que nos implican y que, pues, nuestra intención es estar mejor, ¿no? Es estar mejor. Por hoy cumplimos con el objetivo de entregar información clara, concisa y precisa sobre lo que podemos esperar de esta nueva normalidad. Te agradezco mucho, doctora, la oportunidad de platicar con nosotros y esperemos pronto poder encontrarnos en nuestros lugares de trabajo, viviendo todo esto que nos explicas sobre la nueva normalidad. Gracias. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala somos los únicos con la palomita azul y en Instagram y en Twitter como arrobafez y guión bajumna. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!